Este hotel de 4 estrellas está situado justo al lado de la estación de metro, y tranvía de Porte d'Orléans y a solo 6 paradas del Centro de Exposiciones Porte de Versailles. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Mercure Paris Alesia disponen de televisión LCD con canales vía satélite, minibar y aire acondicionado. Algunas gozan de vistas al bulevar o al jardín y al patio. Por la mañana se sirve un desayuno americano en el comedor del hotel. El establecimiento también alberga un bar-salón de estilo moderno con sofás coloridos. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta a las 24 horas con mostrador de información turística, y donde se pueden organizar servicios de enlaje con el aeropuerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!